No se grita, no se corra tan loco sin querer Me esperando sin pensar que puede suceder Si se irá, ya no lo piensa detrás De su presencia se oculta sin renunciar Sin miedo a las novedades Escuchar esta vez no está conmigo Sigo mirando sin remedio de ayer No hay que hacer yo ya no sé si no te digo Me ganaré silencio si te vuelvo a ver Me esperando un día más No hay nada que perder y se irá No hay nada que perder y se irá, ya no lo piensa detrás No hay nada que perder y se irá, ya no lo piensa No hay nada que perder y se irá, ya no lo piensa Y por su grandeza señal No hay nada que perder y se irá, ya no lo piensa detrás No hay nada que perder y se irá, ya no lo piensa No hay nada que perder y se irá, ya no lo piensa No hay nada que perder y se irá, ya no lo piensa No hay nada que perder y se irá, ya no lo piensa